En el próximo episodio de Alerta Cobra. Manejamos un concesionario, no matamos gente. Sujetivo a buscar a la policía. Ben y Samir saben que el trabajo de la unidad cobra es altamente peligroso. No hagan nada, vamos a hablar. Pero lo hacen con mucho estilo. Únete a los héroes de la unidad cobra. Por Veme. Manejamos un concesionario, no matamos gente.